Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz, pero continuamos con el curso para ser más auténticas máquinas, unos titanes de física nuclear. Bueno, vamos a hacer un super formulario de la ley de desintegración radiactiva. Bueno, sé que muchos estáis pensando en casa, oye, Sergio, me lío bastante, sobre todo con las unidades temporales, me cuesta despejar ciertas cosas en las fórmulas, ¿vale? Pero no te preocupes, porque en este vídeo os voy a enseñar las claves y unos trucazos para que el nivel de dificultad disminuya bastante. Bueno, ahí tenéis el índice de los que vamos a ver. Como siempre, en la barra de tiempo tienes los capítulos del vídeo y... ¡Vamos a para ello, Vakira! Pues venga, vamos a comenzar con la ley de desintegración radiactiva, que además de ver las fórmulas, vamos a ver cuatro claves para no cometer los clásicos, 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 clásicos errores de los exámenes. Bueno, tenemos la ecuación principal, que es n igual a n sub cero por e elevado a menos lambda por t, siendo n sub cero el número de núcleos, pongo átomos entre paréntesis, bueno, ya lo veréis mejor en la siguiente pantalla, cuando veamos los factores de conversión iniciales, es decir, n sub cero, núcleos iniciales, n son los núcleos que quedan sin desintegrar, y es importantísimo, ya empezá a atacar, esto es una de las claves de esta fórmula, n es la cantidad que queda. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros que tenemos un problema, nos dicen inicialmente tenemos 20 núcleos y se desintegran 12, luego los que quedan no son 12, los que quedan son 8, tenemos que leer muy bien los enunciados porque ahí van a intentar liarnos la parda, aunque a nosotros nunca, nunca, nunca lo van a conseguir. Bueno, luego tenemos el tiempo en segundos, ya hablaremos luego de las unidades temporales que son también clave en este tema, y la constante de desintegración en segundo número menos 1, ¿vale? Y también en las siguientes pantallas veremos cómo calcular la constante de desintegración. Bien, también se puede expresar esta ley en vez de con los núcleos, pues con la masa, con los átomos y con la actividad que luego también en las siguientes pantallas veremos la ecuación para calcular la actividad. Entonces aquí igual tenemos m sub cero es la masa inicial y m es la masa que queda sin desintegrar. Vamos a aplicar ahí el subrayador en queda, ¿vale? N sub cero son los moles iniciales y N son los moles que quedan sin desintegrar. I sub cero es la actividad inicial y A es la actividad que queda, ¿vale? Muy importante. Bien, además hay dos cosas que son muy importantes a la hora de aplicar estas ecuaciones, voy a remarcarlas estas también, que es que me pueden preguntar la lambda o la T y daros cuenta que está ahí en un exponente, luego va a tener cierta dificultad a la hora de despejar. Entonces vamos a trabajar eso primero, se me preguntan lambda o T, ¿cómo lo hacemos? Yo lo primero que hago es invertir la fórmula, por así decirlo, N sub cero por E, no es necesario pero siempre queda más cómodo, ¿vale? Y N. Como queremos despejar es lambda o T, la N sub cero, pues la pasamos por el otro lado dividiendo, entonces quedaría E elevado a menos lambda por T es igual a N partido N sub cero, ¿vale? Lo veis. Y ahora lo que yo quiero cargarme es el número E, entonces tengo que llamar a su archienemigo, que es el logaritmo neperiano. Si os dais cuenta, las calculadas también nos ayudan porque aquí si yo busco la tecla de E elevado a algo, arriba aparece el logaritmo neperiano, eso significa que son funciones inversas, que son archienemigos, ¿no? Entonces tiramos de nuestros amigos en este caso los logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano de E elevado a menos lambda T, ¿sí? Es igual a logaritmo neperiano de N partido N sub cero, ¿vale? Entonces menos lambda T pasará para adelante el logaritmo multiplicando menos lambda por T por el logaritmo neperiano de E es igual al logaritmo neperiano de N partido N sub cero y como el logaritmo neperiano D es uno, pues ya tenemos que menos lambda por T es igual al logaritmo de N partido N sub cero. Y ahí ahora nosotros con esta ecuación ya hemos bajado, por así decirlo, el exponente, entonces ya podemos despejar el tiempo. Me preguntan el tiempo, pues pasamos el menos lambda para el otro lado dividiendo o si me preguntan el lambda, pues pasamos el menos T para el otro lado dividiendo. Voy a subrayarla. Bueno, esto es una de las claves y esto que hay siempre, 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 siempre en examen, ¿vale? De 100 ejercicios de examen que he hecho últimamente ha caído en 110. Es un clásico, 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 así que también lo tenemos que meter en el formulario. Luego vamos a otra de las claves de todo el tema, que es las unidades temporales. Bien, es cierto, si habéis hecho algún ejercicio, si tenéis algún libro, habéis hecho problemas con vuestro profesor en clase, a veces el tiempo no se pasa segundos, porque a veces es un poco rollo, un poco peñazo, por ejemplo, si trabajamos con momias de 5.000 años, 5.400 años, pues es un poco rollo pasar de años a segundos. Pero vamos a ver por qué a veces sí tenemos que pasarlo siempre a segundos y a veces no. Entonces nosotros tenemos lambda T. Lambda T es un exponente, ¿vale? Entonces los exponentes nunca tienen que tener unidades, no tienen que tener unidades. Luego, si lambda está el tiempo, por ejemplo, trabajo en años, ¿vale? Lambda tendría que trabajar en años a la menos uno, por ejemplo, porque años por años o menos uno se nos va, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que utilicemos este tipo de fórmulas, ¿eh? Siempre podemos trabajar con la unidad temporal que queramos siempre y cuando que tiempo y lambda sean funciones, unidades opuestas, que se unen una con lado. No es necesario pasarlo a segundo. ¿Qué ocurre? Que hay una fórmula en este temario que siempre, siempre, siempre tenemos que tener el tiempo o lambda en segundos o en segundos a la menos uno. Y es muy importante saber cuál es, ¿eh? Porque yo puedo trabajar más alegremente, ¿no? Cada vez que estoy trabajando en años, pero si tengo que utilizar la ecuación de la actividad, ¿eh? Que ya veremos luego, y os atacará Sergio Chapas, el tiempo y lambda en segundos y en segundos a menos uno. Bueno, os voy a dar la chapa muchísimo con eso, también cuando hagamos ejercicios, porque es uno de los errores más clásicos, 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 clásicos que se cometen, pero ahora antes, previamente a ver eso, vamos a ver los factores de conversión, porque es muy importante daros cuenta, saber pasar de átomos, de núcleos, perdón, a gramos, a moles, ahí está nuestro amigo, el número de abogrado, los que estéis con química, no os vais a tener dificultad, aunque se suele cometer un clásico error, que venga, sin más dilación, ¡venga en la siguiente pantalla! ¡Ey! Que me dicen por el penganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que, ¡venga a darle caña a Kiki de caña! Bueno, como comentábamos, muchas veces vamos a tener que aplicar los datos de conversión para pasar, por ejemplo, de moles a gramos, o de gramos a moles, etcétera, 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 que sé que en casa hay... ¡eh! 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 Está todo algo oxidado, y es normal, los que hayáis hace tiempo que no lo trabajéis, pues vengamos a hacer un ejercicio para repasarlo, nos dice, ¿cuántos núcleos de carbono 14 hay en 10 gramos? Bueno, en primer lugar, carbono 14 significa que la masa molar son del carbono 14, son 14, ¿sí?, gramos mol, es decir, en un mol de carbono 14 tenemos 14 gramos de carbono 14, entonces, con los datos que nos dan, ya podemos pasar de gramos a moles de gramos de carbono 14, por decíamos que 14 gramos de carbono 14 son un mol, ¿sí?, de carbono 14, y placa a placa ya hemos sostenido, ya tenemos los moles de carbono 14, pero nos preguntan los núcleos, nosotros sabemos que el carbono 14 nos dan el número de abogrado, abogrado, bonita palabra, eso significa que un mol de carbono 14 tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 14, ¿qué ocurre? Que un átomo tiene un núcleo, entonces nosotros vamos a hacer que un mol de carbono 14 tiene 6,022 por 10 a la 23 núcleos de carbono 14, entonces tenemos que un mol de carbono 14, ¿sí?, tiene 6,022 por 10 a la 23 núcleos de carbono 14, ya obtenemos los núcleos de carbono 14, las de ahora se nos van, y eso me dio 4,3, 4,3 por 10 a la 23, sí, núcleos de carbono 14, bueno, después de desoxidar esto, que viene genial tenerlo también en el súper resumen, porque estas cosillas son luego con las que a veces la liamos parda, pues venga, ¡vamos a por la actividad, máquina! Pues venga, vamos a por la actividad, definimos actividad o velocidad de desintegración, ¿sí?, de una muestra reactiva con un número de desintegraciones producidas por unidad de tiempo, por unidad de tiempo también es importante, bueno, la fórmula como veis es sencilla, la actividad es igual a n por lambda, recordad que n era el número de núcleos y lambda era la constante de desintegración, también es muy interesante que a veces nos preguntan la actividad inicial, pues sería a sub cero igual a n sub cero por lambda, ¿vale?, la actividad inicial igual al número de núcleos iniciales por la constante de desintegración. Ahora viene lo importante y donde va a atacar Sergio El Chapas, la unidad de actividad A en el sistema internacional es el Beckeres, y los Beckeres son desintegraciones partido segundo, ¿vale? Esto es muy importante porque recordad, cuando dimos la ley de desintegración radioactiva, os di un poco la chapa con que a veces en tiempo podíamos no trabajar con el sistema internacional, trabajar en años, el ejercicio siguiente que hagamos lo vamos a ver, trabajar en años, en siglos, yo que sé, en días, no tenemos por qué bajarlo o transformarlo todo en segundos cuando utilizamos esa ecuación, pero en esta sí tenemos que trabajar siempre, 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 en el sistema internacional, lo hemos remarcado aquí como muy importante. Entonces, claro, oye, Sergio, estoy en un examen y tengo dudas si puedo trabajar con el tiempo en años, digo, pues si lo dudas, vete a lo seguro y trabaja siempre en segundos. Bueno, pues ahora vamos a poner unas ecuaciones que nos faltan y luego vamos a hacer un ejercicio que os va a encantar, así que ¡vamos a por ello, máquina! Hola, máquina, si estos vídeos, resumen, formulario te gustan y lo estás dando en clase, me gustaría que los apoyases compartiéndolo por los grupos de WhatsApp. Pues venga, vamos a por las dos últimas fórmulas del tema, que son periodo de semidesintegración o semivida, T1 medio, ¿vale? Y también vamos a ver la vida media. Muy importante, aquí ya veis, peligro, mucho cuidado, no la liéis parda y no confundáis semivida con vida media. Esto es un peligro, es un error clásico, 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 clásico. Bueno, entonces vamos a quitar el peligro, que nosotros ya lo hemos pasado, y vamos a ver el periodo de semidesintegración o semivida, que dice es el tiempo. Muy importante la definición, pero luego os daré la chapa con ella. El tiempo que debe transcurrir para que un número de núcleos en una muestra se reduzca a la mitad. Sus unidades en el tema internacional son los segundos. Esta ecuación tiene dos cosas muy interesantes que vamos a ver ahora. En primer lugar, como siempre, el tiempo, ¿vale? Las unidades temporales en este tema pueden dar problemas, ¿vale? Recordar lo que os dije antes, si tenéis dudas, todo a segundos y se acaba el problema. ¿Qué ocurre aquí? Que es muy común que el periodo de semidesintegración o semivida me la den en años, incluso en miles de años. Entonces, si yo meto aquí años, ¿sí? Este es un medio, lo meto en años, ¿sí? Lambda me saldría en años a la menos uno. Y podría trabajar con ello en la fórmula de la ley de desintegración radiactiva. Sin embargo, no podría trabajar con ella en la actividad. Os va a dar mucho la chapa que yo os la pegué, pero insisto en ello porque lo he visto realizar mal muchas veces. Bueno, entonces esto es lo primero. Siempre mucho cuidado con las unidades temporales. Y en segundo lugar, más importante aún, nosotros tenemos que entender el concepto de periodo de semidesintegración. Es muy importante porque entender lo que vamos a hacer ahora nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar los problemas. Bueno, vamos a saber muchas veces ya cuál va a ser prácticamente la solución. O, mejor dicho aún, cuando lo resolvamos, vamos a poder verificar si lo hemos hecho bien o no con este concepto que es muy sencillo y a la vez. Entonces nosotros tenemos que es el tiempo, el periodo de semidesintegración o semivida, se me lengua la traba con esta palabra, semidesintegración. Bueno, es el tiempo que debe transcurrir para que un núcleo, un número de núcleos en una muestra se reduzca la medida. Eso significa que si el tiempo que ha transcurrido es el periodo de semidesintegración, me quedará la mitad de la muestra o el 50%. Si el tiempo que ha transcurrido dos veces el periodo de semidesintegración, pues me quedará la mitad de la mitad, que es un cuarto. O si lo pasamos a tantos por cien, un 25%. Si el tiempo transcurrido es tres veces el periodo de semidesintegración, pues me quedará la mitad de la mitad de la mitad, es decir, un octavo. Si lo pasamos a fracción, eso da 0,125, 12,5%. Si lo pasamos a porcentaje que diga. Y esto es muy importante, como decíamos, para revisar el resultado de muchísimos ejercicios. Yo siempre lo hago y así ya luego me pongo muy bien, bien grande. Como siempre. Luego la vida media es el promedio de vida de un núcleo. Y este es esa T rara, que puede ser como una T templaria. Es 1 partido lambda. Bueno, pues sin más dilación, antes de pasar al ejercicio que tenemos preparado, vamos a la lista de oposición, sabéis que tenéis varios ejercicios de examen. Antes de empezar con el primero, es muy interesante, como decíamos al principio, saber deducir también la fórmula de periodo de semidesintegración o semivida. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque lo he visto en muchísimos exámenes como teoría. Lo he visto muchísimas veces, ¿vale? Y en segundo lugar, porque nos va a ayudar lo que vamos a hacer para realizar ciertas partes de los ejercicios. Entonces, como digo yo, un 2x1. Así que... ¡Vamos a por allá, máquina! Me gustaría saber qué te parece este tipo de vídeos, de tipo formulario. Así que dejadme en los comentarios y dadle al like y suscribiros, ¿eh? Bueno, pues como decíamos, vamos a ver la demostración de la fórmula de periodo de semidesintegración T1 medio. Por dos motivos. En primer lugar, porque yo lo he visto muchas veces en examen en forma teórica. Así ya vamos a meter esos puntones en el bolsillo. Y en segundo lugar, porque a veces vamos a tener que aplicar esto en algún ejercicio. Y entonces ya lo tenemos en el super resumen. Y entonces vamos a clavar también, vamos a coger esos puntones en el examen. Bueno, entonces nos dice que el periodo de semidesintegración es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos de una muestra se reduzca a la mitad. Recuerda, si inicialmente tenemos n sub cero núcleos, ¿vale? Cuando transcurre un tiempo T que sea igual al periodo de semidesintegración, pues tendremos la mitad. Tendremos un medio, un medio, la mitad de n sub cero. Bueno, entonces con estos datos los vamos a introducir, ¿sí? En la ley de semidesintegración radiactiva. Seamos que n, ¿sí? Los núcleos que quedan es igual a los núcleos iniciales por elevado a menos lambda t. Vale, bien. Entonces tenemos los núcleos que quedan. Es esto de aquí, es la mitad. Esto sería n. Un medio de n sub cero es n. Igual a n sub cero por elevado a menos lambda. Y el tiempo que transcurrido, decíamos que era el periodo de semidesintegración t, un medio. Vale. Este n sub cero con este n sub cero se nos va. Voy a girar la ecuación porque lo que tenemos que despejar es esto de aquí. Y queda más cómodo si lo tenemos a la izquierda. Pero es indiferente. E menos lambda por t, un medio, ¿sí? Es igual a un medio. Vale. Ahora tenemos que cargarnos ese número E porque nosotros lo que queremos despejar es este t, un medio. El periodo de semidesintegración. Luego vamos a tomar logaritmos neperianos a ambos lados. Toma logaritmos neperianos a ambos lados. ¿Vale? Por las propiedades de los logaritmos esto baja para aquí multiplicando. El exponente baja para adelante del logaritmo multiplicando menos lambda por t, un medio, ¿sí? Es igual por, perdón, el logaritmo neperiano de, igual al logaritmo neperiano de, un medio. Logaritmo neperiano de es uno, se están cantando, ¿eh? Y ya tenemos que menos lambda por t, un medio, es igual al logaritmo neperiano de, un medio. Y aquí también voy a aplicar ahora las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de la división es la resta de dos logaritmos. Logaritmo neperiano de uno, menos logaritmo neperiano de dos. Nosotros sabemos que el logaritmo neperiano de la unidad siempre es cero, ¿vale? Si no coger la calculadora y calcularlo con la calculadora, que no me tenéis por qué creer. Y este signo menos, voy a hacerlo en dos pasos. Menos lambda por t, un medio, igual a menos logaritmo neperiano de dos. Este signo menos, con este signo menos se nos va, ¿vale? Y tachán, tachán, tenemos que t, un medio, es igual al logaritmo neperiano de dos, partido lambda. Y ya tenemos, ña, 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 ñaa, jajaja, jajaja, jajaja. La ecuación o la fórmula demostrada. Venga, vamos a subrayar y nos vamos a poner un muy bien, bien grande. Nos ha encantado esta demostración aplicando ahí propiedades de los logaritmos. como mola cuando se consiguen estas cosas pues bueno, si os ha molado esto más os va a encantar los ejercicios que tenemos preparados en la lista de reproducción para ser las auténticas máquinas de este tema de física nuclear y bueno, si el vídeo te ha gustado ya sabes suscríbete y muy importante, activa la campanilla porque en el enfoque de examen subo muchísimos ejercicios clásicos, 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 clásicos clásicos de examen y nunca se sabe venga, te espero con el siguiente ejercicio ¡Pasa para la máquina!